Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes al aula máxima de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, así como nuestros visitantes a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Eh como todos los días la Fundación se esmera en presentar temas de actualidad y que igualmente sirva para que los miembros de la reserva pública interesados y la ciudadanía en general aumenten su caudal de conocimientos, logren una formación integral de mentes de estadistas con visión de estrategia. Es el objetivo principal de todo este eh esta serie tan grande de conferencias que ya alcanza cerca el número de trescientas incluidas las de la memoria histórica aún no contada que realmente es otra falla que tenemos los ciudadanos colombianos de no repasar la historia y ver cómo la estamos repitiendo de bien. Eh hoy tenemos un muy importante tema respecto de lo que está sucediendo en Corea del Norte eh y pues parece que ha ayudado por ya sabemos quién están en comprando armas a diestra y siniestra y se la pasan en una sola amenaza para Raimundo y todo el mundo. Eh nos va a aclarar toda esa situación y la posibilidad de que haya intervención institucional internacional o si no para que están todo ese montón de de organizaciones allá en Suiza por ejemplo en Ginebra eso está lleno de observadores de un montón de cosas y no sabe uno qué es lo que realmente hacen. Eh el señor coronel Luis Alberto Villamarín, nuestro presidente, profesor principal, investigador, nos va a instruir en este tema para que miremos a ver si tenemos alguna propuesta válida y que sea efectiva. Como ayer no hice la debida presentación, hoy me permito repetirles aunque ya lo conocen. Eh nuestro presidente es miembro de las academias de historia militar y de historia bolivariana de Colombia. Es especialista en geopolítica, en estrategia, en seguridad nacional y contra terrorismo. Es autor de más de cuarenta libros, creo que ya habrá cuarenta y uno no mi coronel. Sí señor. Y de muchísimos artículos al respecto de todos esos temas de su especialidad. Y es consultor y conferencista de medios especializados nacionales e internacionales. Cada rato lo lo vimos en NTN, en cable noticias, en emisoras de Estados Unidos, es decir, tenemos el placer de tener un una figura reconocida internacionalmente como presidente de nuestra fundación. Entonces, sin más preámbulo, eh, mi coronel, adelante con la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, y como siempre nuestro saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan diariamente en estas jornadas académicas aquí en vivo y a quienes nos ven en las redes y a quienes nos ayudan a multiplicar el conocimiento gracias a este importante esfuerzo que hace la fundación con el fin de traer temas de actualidad de importancia estratégica, leopolítica, política, internacional, diplomática, comercial, social, económica, siempre encaminados pensando en que quienes asistan y nos acompañen vayan incrementando su formación como estrategas, como estadistas, como visionarios, y que tengan una cantidad de herramientas diferentes y mejores para formular o recomendaciones o tener conceptos más claros. Infortunadamente, una de las grandes enfermedades que ha habido en la humanidad es no preocuparse por profundizar el conocimiento y lanzarse a opinar y a sostenerse en posiciones férreas sin haber profundizado. bien lo decía Einstein, que el sabio calla y el necio habla por cantidades, y eso nos ocurre muchísimo en la política y en el entendimiento de las relaciones internacionales y de los organismos multilaterales y de todos estos fenómenos que afectan la seguridad del mundo, que ponen en vilo la estabilidad, que siempre dependen de personas con unos egos superlativos que para mantenerse en el poder consideran que son el centro del universo y con sus actitudes vehementes causan los conflictos. En el día de hoy vamos a ver qué tan grave es la carrera armamentista que tiene la República Comunista de Corea, cuál es su relación con Rusia y con China, cuál es el propósito final que tiene todo ese armamentismo tan impresionante que desarrollan allá y cómo estando en ese nivel de riqueza armamentista su pueblo está en ese nivel de pobreza, de miseria, de atraso y de sometimiento y gracias a que tienen un liderazgo alrededor de un mito de unas personas de quienes se cree que llegaron de otro planeta a gobernarlos, han sostenido a un pueblo en la miseria. Al final pues tendremos una pregunta para resolver y desde ya les pedimos que ese sea el tema de la intervención de cada uno, que sean tres minutos, que no se convierta en una conferencia paralela del tema, ni salirse de hacer comparaciones con otros, sino concreta a responder a la pregunta que está al final y así hacemos un ejercicio académico más enriquecedor. Entonces, para comenzar aquí, vamos a ver un mapa que no tiene títulos, no tiene nombres, pero que nos muestra qué es exactamente Corea del Norte y vemos que es una sección amarilla que está ahí en el mapa, que tiene diez provincias, si ustedes las cuentan, son diez provincias y que la ciudad de Pyongyang queda por aquí, es la más grande, la más importante y donde está el centro de poder de ese país y que es la cabeza, este, la parte norte o la cabeza del cuerpo completo de toda la península de Corea, que como se ve aquí el gris hacia abajo, lo que se llama Corea del Sur y que al río al norte limita, todo su límite es con la República Popular China, básicamente sobre dos ríos y el más importante de los dos, el río Yalu, que tiene una importancia geoestratégica impresionante, impresionante para esta región del mundo. Vemos que tiene más o menos buenas corrientes de agua, que es una geografía un poco quebrada en algunas partes y su máxima altura de terreno es de dos mil cuatrocientos setenta y siete metros, es decir que está más o menos a la altura de Bogotá, el sitio más alto. Lo demás, casi todo es, casi todo es cercano al nivel del mar y la parte donde es montañoso, pues tiene montañas entre quinientos y dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos metros. Eso nos da una idea de que es una, un país con un potencial importante por su vecindario, por su ubicación geográfica y porque tiene la gran suerte, como la tienen muy pocos países en el mundo, de no tener uno, sino dos mares. Tiene por el occidente el mar amarillo y por el oriente el mar del Japón. Quiere decir que tiene límites marinos o marítimos con China, con Corea del Sur y con Japón. Y ahí está parte del gran problema, como deduciremos al final del ejercicio. Aquí vemos en esta ayuda algunas informaciones técnicas de lo que es Corea o Corea del Norte. Pues no nos vamos a poner a leerlas todas, pero sí vemos algunas cosas importantes que aquí, por ejemplo, no hablan del presidente, sino del líder supremo. Y a qué se debe esa denominación? Es porque para ellos presidente no hay sino uno, que es Kim Jong-il, el fundador de la república, o perdón, Kim Il-sung, el fundador de la república. No hay nadie más. Entonces, en 1972, inclusive en la constitución, hicieron un ajuste y quedó escrito que es el presidente eterno de la república de Corea y que el que venga enseguida es el líder supremo o la máxima autoridad, pero no puede haber un presidente más allá. O sea, le meten un misticismo religioso asiático en medio de una mentalidad comunista o socialista orientada a unos enfoques muy regionales y también muy cercanos a China. Entonces, vemos que hay una una inclinación como religioso-política o político-religiosa atada a sus costumbres y tradiciones, pero también enfocada en un marxismo que mitifica el extremo a su líder. Sabemos que los comunistas son dados a volver mitos y personas del otro planeta a quienes han sido sus líderes por el temor a que les corten la cabeza y a que no les permitan las libertades mínimas que del comunismo. Pero es que en Corea del Sur ya se pasa, en Corea del Norte ya se pasa, ya eso ya es una idolatría exagerada. Y hay algunos que la manejan para sobrevivir y otros que realmente la sienten porque es su mentalidad. Eso hay que reconocerlo, hay que entenderlo y si se entienden los fenómenos sociales y políticos y culturales así, se entiende mejor la dinámica de los problemas de la humanidad. Aquí el tema es que como toda mentira se vuelve repetida, se vuelve verdad, lo más grave es que entre más se repite, más se deforma la verdad y más se le agregan cosas. Entonces, cuando este señor Kim Il-sung dirigió la guerra contra Corea del Sur, que realmente la dirigió fue contra las Naciones Unidas, en cabeza de Estados Unidos, guerra de la cual hizo parte nuestro batallón Colombia, con gran gloria ya, ocurrió otro fenómeno y es que se fue formando un misticismo alrededor de la figura de Kim Il-sung y entonces ya el señor lo que escribía, eso era como si fuera la Biblia escrita por la propia mano de Dios. Lo que el señor hablaba era como si hubiera hablado Dios al mismo tiempo con todo su coro de ángeles, desde el punto de vista nuestro, católico, porque ellos lo ven de otra manera, pero fue, lo fueron creciendo y ya han ido deformando tal la situación que iniciaron diciendo que él cuando era obrero, dirigente obrero, combatiente, que fue a esa guerra a defender el gran destino de su pueblo Corea, que iba con una pistola y que se logró en un combate eliminar a un soldado americano y quitarle el fusil y huir, ahí comenzó el misterio, ya en este momento va que con una sola pistola mató como a cinco mil y se llevó cinco mil fusiles a la espalda y pudo llevárselos todos. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo van deformando y cómo van mitificando a alguien, pero eso es gravísimo, porque entonces ya este señor acá, en cada versión de la historia que escriben, le van poniendo un poquito más y eso, exactamente, haciendo el paréntesis, es lo que está haciendo Xi Jinping en China, exactamente está haciendo lo mismo. Mao Zedong hizo un montón de cosas y lo han tenido como mito allá, pero es que él es superior a Mao, o sea, él es la encarnación de lo que le faltaba a China para llegar donde estaba y no sólo que sus secuaces lo promueven, sino que él mismo lo dice, hace poco logró en el parlamento chino una resolución cultural en ese sentido y pasó prácticamente a superar a Mao Zedong en el mito en China. Entonces, aquí en Corea, que es un país más pequeño, Corea del Norte, y que tiene una gran influencia del militarismo y de esa autoridad autocrática, realmente hay muchas personas que lo consideran así, repito, unos por conveniencia y otros porque creen que eso es cierto, están tan obnubilados con eso que creen. Hay una investigadora que estadounidense que ha entrado y ha salido allá muchísimas veces y le han criticado y algunos le dicen que hasta es comunista, no, la señora lo que pasa es que es muy realista y cuando esa señora va y dice en foros en Estados Unidos y en otros países, esa realidad se le viene el mundo encima, que no, que no puede ser que esa señora lo que está es ideologizada y no, porque ya lo ha demostrado con videos y con conversaciones privadas y todo, no, hay gente que cree que el tipo, lo mismo que pasa en Venezuela, desafortunadamente, hay gente que le sigue a los chavistas del juego porque, porque es así, pero hay otros que creen que Chávez es la encarnación de Dios, que es el pajarito que vio Maduro, entonces eso pasa y hay que reconocerlo para entender mejor el problema de Corea y aquí ven, tenemos que, que es un país realmente pequeño, no es un país grande, que tiene apenas 120 y 20 mil 500 kilómetros cuadrados, es decir, que cabe 10 veces en Colombia, más o menos, o sea, que Colombia es 10 veces más grande que Corea del Norte o Corea del Norte 10 veces más pequeño que Colombia. Tiene también de resaltar que no es un país que tenga mucha agua, pero tampoco tiene una limitación extrema como en el Medio Oriente y tiene una cosa importante que sus costas por lado y lado, la costa occidental y la costa oriental miden 2 mil 500 kilómetros de lineales. En eso sí es casi igual a nuestra longitud. Colombia tiene 2 mil 800, pero Colombia tiene mucho más espacio marítimo y más espacio terrestre frente al mar. Sin embargo, eso es de tener en cuenta, ¿no? Que tiene 2 mil 800 kilómetros, o sea que es un país que tiene mucho mar para explotar y que tiene mucha potencialidad en ese tipo de recursos. Y también que sus fronteras terrestres, tanto con China como con Corea del Sur, totalizan 1.600 kilómetros terrestres. O sea que sumada a una frontera terrestre con la otra, es más o menos el equivalente de la distancia que hay allá en Castilletes, en La Guajira, en los límites con Venezuela, hasta Urabá, en los límites con Panamá, el Tapón del Darien. Es más o menos la misma cantidad de kilómetros terrestres que tiene. Pero ya el territorio es más comprimido y por eso es apenas la décima parte, el equivalente a la décima parte de Colombia. Como les decía, el monte más alto, el punto más alto del monte, Paedtú, que mide 2 mil 477 metros sobre el nivel del mar. Y en el año 2019 se hizo un censo que indica que tienen 25 millones de habitantes. O sea que es un país bastante poblado. Porque si Colombia tiene 50 aproximadamente y es 10 veces más grande y estos tienen 25 que es la mitad, quiere decir que están más contraídos y que tienen una rata de fertilidad mucho más alta que la nuestra. Y su densidad es de 207 kilómetros, habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el Producto Interno Bruto están en el puesto 96, es decir, más abajo de la mitad de los países que la ONU considera como estados. Ya hay otras, otras cifras, otros datos interesantes, pero quería decirles eso más o menos para que nos formemos una idea de lo que es socioeconómicamente este país. Sin que tengamos una información completa, sin términos muy globales, para irnos formando un concepto geopolítico. Esta gráfica nos presenta una zona desmilitarizada que es la zona desmilitarizada más caliente del mundo o la frontera más caliente del mundo actualmente. No quiere decir que no haya otras fronteras calientes, claro que las hay. La frontera de Israel con Líbano o con Siria, eso es calientísimo. La frontera de Irán con Arabia Saudita en este momento es súper caliente. La frontera de Ucrania con Rusia, ustedes saben que estamos en plena, en plena calentura. La frontera de Yemen con Arabia Saudita es otro, otro reverbero. Y en el África, en esos países, en las guerras internas y que tienen allá, también hay varios países con fronteras muy calientes. Pero esta, ay, me faltó nombrarles otra, la de China e India, eso es tenaz, esa frontera. Pero ya tienen un acuerdo simpático, que sobre todo en la parte más alta de los montes, que tienen que ver todos con la cordillera del Himalaya, hicieron un pacto que no está firmado, pero es un pacto, un acuerdo, es que cada vez que los soldados de un lado a otro se ofenden, se dicen cosas, entonces como en el lejano oeste se quitan las cartucheras, se quitan los fusiles y van y se agarran a trompadas, se dan duro, no utilizan piedras ni garrotes, sino trompada abierta y regresan con la cara rota cada uno a su lado y quedan contentos diciendo que le dieron en la nariz al lado contrario. Pero es una frontera muy caliente porque son dos países que se odian a muerte y que tienen armas nucleares. Lo mismo pasa en la frontera de India con Pakistán, que también tiene armas nucleares, pero son un conflicto o son conflictos locales que claro, tienen la incidencia en caso de que se desaten en todo el mundo, pero este sí que es particular por lo que decía mi coronel González ahora fuera de cámaras. Es porque esta zona desmilitarizada es más o menos siguiendo, más o menos siguiendo la línea del paralelo 38. ¿Y cómo se llegó a ese paralelo 38? Por la guerra de Corea, que ya la veremos en algunos detalles ahora, que terminó en un armisticio. Una cosa es un tratado de paz en el cual intervienen por lo general observadores neutrales o ajenos o concitados por los dos o que se imponen a la fuerza y queda firmado el tratado de paz y los dos estados se comprometen a no volverse a agredir, a mantener unas zonas desmilitarizadas, una limitación de armas, una limitación de acciones de inteligencia, una limitación de acciones diplomáticas. Cada tratado internacional de paz entre dos países que se agarran, entre varios países que se agarran, tiene un montón de connotaciones de compromisos, de deudas, de imposiciones, etcétera. Pero en este caso, aquí lo que se hizo fue un armisticio y armisticio significa en términos cristianos, en términos nuestros, para entendernos mejor, que la guerra no ha terminado, pero que tampoco nos vamos a matar por ahora, sino que estamos ahí, stand-by, a ver qué pasa hasta que encontremos condiciones que nos satisfagan a los dos y nos ponemos de acuerdo y ahí sí firmamos la paz. Y eso ocurrió en 1953. El próximo año va a cumplirse 60 años, 70 años, perdón, de ese armisticio y no se ha definido. Entonces quiere decir que estos dos países, más quienes participaron en esa guerra, están en una guerra declarada, tenía de 70 años, y que sólo está ahí sostenida por una ligera línea muy, cada vez pues mejor fortificada y mejor protegida y con una presencia permanente de la ONU que se mueve por toda la zona, sin armas naturalmente, pero observando y reportando y verificando lo que allí ocurre para que la situación nunca se vaya a salir de madre. Pero ha habido muchos, muchos, muchos choques y ha habido problemas graves porque de aquí de Corea del Norte son muchas las personas que han huido del régimen dictatorial y se han ido a vivir a Corea del Sur. Y de una u otra manera Corea del Sur ha aprovechado eso para mostrarle al mundo la miseria que hay. Pero Corea del Norte no se ha quedado quieto y ha venido a hacer acciones. Se han pasado varias veces la frontera o se han cometido en otros países cercanos o lejanos acciones criminales contra coreanos o contra japoneses. Fue muy famoso el secuestro de un cineasta japonés con su esposa que eran muy hábiles y lo secuestraban y lo llevaron a Corea del Norte y los tuvieron al estilo de las FARC como esclavos trabajándole allá a Kim Jong Il que le fascinaba el cine occidental pero odia occidente. Sin embargo, era un seguidor muy grande del cine occidental y los tuvo allí secuestrados. Entonces, esta zona desmilitarizada, como ven, es a lado y lado, tiene una dimensión, tiene unas características y unas connotaciones que las impuso la ONU y las impusieron las organizaciones internacionales y más o menos, más o menos, se puede decir que se ha conservado. Pero aquí esto es una tensión terrible porque a lado y lado tienen, de acuerdo con las, con el pacto, unas armas ya de mucho alcance, hay tropas listas para pasarse y así como vemos, como es el mismo terreno, solo que lo dividieron fue el hombre en una naturaleza, fue el hombre el que lo dividió, pero vemos que es el mismo terreno, hay más características y que hay familias de lado y lado que terminaron odiándose a muerte porque los dividieron, pero sus primos, sus hermanos, sus tíos quedaron en la ola frontera. Entonces, en esa recuperación de pasar a ubicarse con las familias también ha habido conflictos. Y al salir al mar, pues aquí vemos que es una línea y es peor porque por lo menos en tierra puede haber, puede haber una forma de controlar que de un lado a otro se respeten para evitar problemas, pero en el mar, donde es lo que vaya marcando los aparatos que lleva de navegación, una embarcación, pues eso es otra cosa y es difícil, pero ahí existe y ha habido más o menos, más o menos han conservado la paz relativamente. Sin embargo, es una calma tensa. Y este mapa nos presenta las dos principales ciudades, Pyongyang, es la capital de Corea del Norte, que está sobre el río Taedong. Y este río tiene un misticismo para ellos, al punto que muchas de sus cosas importantes, pues sus elementos importantes le dan ese nombre, Taedong, inclusive los misiles de más capacidad. Y aquí al sur, tenemos al sur de la, de la línea, de la línea fronteriza trazada por el hombre, mandado por la naturaleza, a la ciudad de Seúl, que es la capital de Corea del Sur. Entonces, la competencia es más militar que de desarrollo, porque realmente estar dentro de Corea del Sur es estar en un país tan adelantado como Israel o como Estados Unidos, en muchos aspectos, con una organización social, una limpieza y una estructura urbanística muy desarrollada y un nivel de vida aceptable frente a los demás estándares en el mundo. En cambio, aquí en Corea del Norte, si hay algún lujo, alguna, pero es todo lo que sea de esa gerontocracia y de esa burocracia del partido, porque lo demás, el pueblo sufre mucho y lo han manejado de una manera aterradora, con la mano dura, a pesar de la riqueza que tienen los dos lados, no se han preocupado mucho por explotar esta riqueza del mar, sino por un armamentismo increíble, al punto que es el cuarto ejército del mundo, con un millón de soldados listos para el combate y más de cinco millones de reservistas también con entrenamiento permanente. O sea, el presupuesto de ese país se va en armamento, en entrenar a su ejército y en una loca carrera nuclear que lleva este señor y de misiles balísticos intercontinentales. Aquí al sur, occidente de Seúl, está la famosa ciudad de Inchón, que es muy famosa en la historia por el desembarco que hizo el general MacArthur para sacar a los norcoreanos de aquí y después de ir y venir es determinar esta línea de la zona desmilitarizada y el paralelo 38 como límite binacional. Se nota por el mapa que si hay estos ríos más en Corea del Sur, quiere decir que hay más cursos de agua que los alimentan, o sea que Corea del Sur también está bien decidida en ese sentido porque tiene más posibilidad de desarrollo agrícola que es el punto básico de la manutención de los pueblos. Entonces de esa manera entendemos también la diferencia de qué es lo que pasa allí sin enfrascar no solamente en lo ideológico, porque desde luego lo ideológico tiene que ver mucho en el desarrollo de los dos pueblos, pero es esa parte de la manejo de la naturaleza y de los enfoques que se le dan al desarrollo geopolítico de los dos países. Esta foto es histórica, es una foto que Corea del Sur la ha utilizado muchísimas veces como un medio de demostrarle al mundo la calidad de gente que son los coreanos del norte. En realidad son hermanos, en realidad si les quitaran esa línea y volvieran a unirse a las familias y se les quitaran de la cabeza que comunismo a los del norte, sobre todo, que son los más radicales, son coreanos, son una sola raza, son las más tribus, tienen los mojenes, pero esta foto la utilizan mucho ellos para demostrar el salvajismo o desacreditar en cierta forma al enemigo, desprestigiarlo, porque esto ocurrió en la guerra de Corea. Todos estos que están muertos aquí, que los tienen ahí tirados en el piso, fueron prisioneros de guerra, considerados espías o miembros del ejército surcoreano y fueron capturados por las fuerzas norcoreanas apoyadas por China y los fusilaron a todos, pero no son solamente los que están en la foto, son varios cientos. Entonces por eso esa foto la utiliza tanto Corea del Sur para mostrar el salvajismo que hay allá. Y Corea del Norte pasa como la papá que pellizca al niño y el niño que llora, le da la razón porque el señor, por los señores tres, o su papá, el abuelo, el hijo y el nieto, durante los 70 largos años, 75 años, ya se van a completar 74 años del gobierno dictatorial, le han dado la razón a los surcoreanos porque son sin compasión para asesinar y de manera cruel a todo el que se oponga a su forma de gobernar. Aquí vemos un mapa, un gráfico tomado del doctor Google, que es el estatus que tienen o las entidades que manejan el estatus para mirar el respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles, a la organización social, a la búsqueda del trabajo, al respeto por la mujer, a los inmigrantes, a los niños y al medio ambiente. Esos son los estándares que mide la ONU por medio de siete, ocho entidades, aquí les vemos las siglas, y cada entidad de estas tiene además como un documento o una línea complementaria, que la llaman las OP, las los chulitos significan que cuesta, cuando está con verde lo ha firmado, pero lo que está con X como ve aquí, es que ni firmado ni ratificado, y vemos que realmente Corea del Norte no ha acogido casi ninguna de las instituciones, ni de los acuerdos, ni de los pactos, ni de las directrices de la ONU. Más bien se ha dedicado es a fortalecer su credo interno y a aprovechar ese, esa fortaleza armamentística que tienen y el padrinaje que le han dado sucesivamente la Unión Soviética, China y Rusia, y las componendas que le han ayudado a hacer, no que sean completamente interdependientes, pero tampoco no es que le den toda la larga, porque China, Pekín y Moscú saben que si este enano se les crece, después otro problema para ellos. Entonces parece ser que lo han utilizado, es como un haz estratégico para presionar a Estados Unidos y al mundo, pero ese haz estratégico cada día coge más poder y eso es impredecible, y cuando el muchacho crece, entonces ya le da por contestarle duro al papá, por no hacerle caso, y por decir que el papá está quedado de la, de la historia del que él sabe más, una lógica de la humanidad y de la historia. Entonces, ahora miremos algunos hitos o fechas o elementos que solamente las traemos aquí por referencia y que repetimos cuando vengan las intervenciones, no queremos que nos enfoquemos en los hitos, sino en las preguntas que vamos a hacer al final. Pero los hacemos porque es interesante. Entre 1945 y 48, Estados Unidos que tenía a Japón ocupado y que era el que movía la maraca y la recién creada hoy, hizo muchos intentos para unificar a Corea del Norte, por varias razones, perdón, a Corea, toda Corea. Una de las razones fue porque, recordemos que hay un vecino, la Indochina, se revelaron los comunistas y sacaron a gorrazos a los franceses y le tocó a Estados Unidos asumir esa responsabilidad y ahí vino la famosa guerra del Vietnam, que se convirtió en el peor fiasco que ha tenido Estados Unidos sumado al de ahora en Afganistán. Entonces, por esas razones y el crecimiento que estaba teniendo Rusia, que era el enemigo real en ese momento, la Unión Soviética, Estados Unidos intentó unificar a China. Inclusive el general Marshall, que era un estratega, era un diccionario de esos pocos vistos y un hombre de una capacidad organizativa impresionante, le advirtió a Estados Unidos que si no se hacía su unificación, China iba a cumplir la premonición de Napoleón, que cuando se despertara iba a sacudir, iba a hacer temblar al mundo. Entonces, también había que buscar la unificación de Corea con una visión occidental al estilo de la que se estaba desarrollando en Japón para evitar que China también se metiera ahí porque China ya había anunciado ser comunista, aunque China se vuelve comunista realmente en el 49, o triunfan los comunistas, pero estaban en guerra interna y se sobreentendía que esa guerra iba a terminar en el triunfo comunista y que eso iba a ser una amenaza para Estados Unidos. Entonces, en el año 45 al 48 se hace ese intento, pero fue imposible, no se pudo unificar y entonces ya Estados Unidos se vio obligado en el 48 a crear una república al sur, más o menos por el no límite actual, más o menos por ese límite, gobernada por el señor Sigmund Ritt, un nor surcoreano, y apareció esa esa república. Pero en 1950 Rusia o la Unión Soviética, mejor que el señor Stalin, movió cielo y tierra y lanzó un asalto de norcoreanos apoyados con armas rusas, inclusive con muchas armas que Estados Unidos le había dado a Rusia para que participara en la guerra contra Japón y contra Alemania. Esas armas terminaron atacando a los mismos soldados americanos después cuando Estados Unidos intervino. Y esa guerra, como ya lo dijimos, se realizó, se desarrolló en tres años, fue la última actividad pública del general Douglas MacArthur y ahí vino un armisticio que ya lo explicamos en qué consiste y no vamos a repetirlo. Entonces, entre 1948 y 1994, 46 años, eso es mucha desgracia para un pueblo. Si cuatro años generalmente son una desgracia con una persona en el poder, ¿cómo serán 46 años? Un señor que se llamaba Kim Il-sung, que ya lo dijimos, lo fueron convirtiendo cada vez más en un mito y le fueron agregando más de lo que tenía para ser lo famoso. Y luego murió él y quedó el hijo que si el papá tenía delirios de grandeza, este tenía el doble delirios de grandeza. Y este estuvo ejerciendo la dictadura entre el 94 y el 2011. Duró 17 años y falleció. Pero cuando falleció este primero, eso fue un golpe durísimo para el pueblo coreano, norcoreano, porque los habían convencido y les decían en las escuelas, en todas partes, que ese señor iba a vivir eternamente. Que así como ha matado no sé cuántos soldados con una pistola y les ha quitado los fusiles y se los ha llevado y ha armado la revolución con eso, que ese señor no se iba a morir nunca. Entonces cuando se murió, tenían que inventarse mil cosas para no decir que había muerto, estaba en un tránsito. Igual que los faraones egipcios, por mucho. Esa enfermedad del ser humano ha sido de todas las épocas de la historia. Pero entre 1995 y 98 salió a flote que mientras esta gente estaba dedicada a su amamentismo y a desafiar Estados Unidos y amenazar el mundo y a tener un oscuro y raro contuberno y con China y ya no tanto con Rusia por la caída del muro de Berlín y lo que pasó, vino una hambruna que fue terrible. El gobierno y la hambruna se originó porque hubo muchas lluvias y entonces se inundaron las tierras fértiles y como este país tiene muy pocas relaciones con el mundo exterior y se la pasa peleando con Estados Unidos y sus asociados, pues Estados Unidos también aplica la fórmula de que el que no está conmigo está en contra mía y entonces casi nadie se atreve a darle apoyo a Corea del Norte, excepto China o Rusia en su momento. Y como no han desarrollado una industria para explotar el mar que de ahí podrían alimentar a su pueblo mejor por el temor a que la gente se les vuele y se les salga y tienen que tener esos militarizados y todo lo que ya sabemos, pues vino una hambruna que según ellos murieron 70 mil personas. Según unos informes oficiales de la ONU que pudo entrar allá con el programa Mundial de Alimentos a ayudar, hubo 200 mil, pero según los investigadores de Economist y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Inglaterra y otros países fuertes, fue de un millón doscientas mil personas. Haya sido un millón doscientas, hayan sido un millón, hayan sido doscientas mil, o hayan sido quinientas o seiscientas o setenta mil, de todas maneras no es justificable que en mil novecientos noventa y cinco ya a portas del siglo veintiuno, setenta mil personas, si hubieran sido nomás setenta mil, si hubieran muerto de hambre, mientras el gobierno seguía fortaleciendo una industria armamentista que no, que sigue sin ser claro cuál es su objetivo y realmente quién es el que está detrás de eso, aunque se supone desde luego que es China, pero no es explicable eso que setenta mil o cien mil o quinientas mil personas o un millón las que sean se mueran de hambre en una nación que debería estar explotando más bien en su mar y su poderío agrícola para alimentarlos y desarrollar otras tecnologías. Entonces en dos mil once comienza, termina la dictadura del del hijo y comienza la del nieto y si estos dos fueron o estuvieron obnubilados, este cree que él es el ser superior a los otros dos, él es el verdadero salvador y ahí lo vemos en televisión un tipo gordito, subido de tono y ha hecho lo que le ha dado la real gana en ese país en los once años que va a completar este año de dictadura y ha desafiado el mundo y si estos comenzaron la carrera armamentista y amenazaban con con usarla, este se ha sido de frente que las acaba a relucir y ha puesto a más de uno en jaque, a más de un país en aspas, a la ONU a pensar y a la misma China a apretarle a veces las tuercas, pero vuelven y le aflojan porque la cuestión no es sencilla con este señor y como les decía ahora ya ha desarrollado un poder que se les podría salir de las manos a quienes lo formaron. En 2012 ocurrió el primer paso para la ruptura unilateral del pacto de no agresión, o sea el pacto que viene del armisticio que no se puede agredir a a Corea del Sur porque inmediatamente interviene todos los países del mundo y hasta el momento China y Rusia ahí afortunadamente, es raro, no han dicho que no. Entonces por lo menos tiene esa, así son los papeles, pero tiene esa cláusula que pide hacerlo. Pero este señor en el 2012 recién subió al poder comenzó a hacer ensayos nucleares de frente que anunciaron al mundo que los estaba haciendo. Otros dicen que fue impulsado naturalmente por Xi Jinping para poner un as y no es China la que está haciendo el daño, sino es Corea del Norte que es el rebelde. Sea como sea, con la venia total o con la venia parcial de Xi Jinping, lo cierto es que lo comenzó. Entonces inmediatamente Estados Unidos movió todo lo que estaba a su disposición y la ONU le aplicó una serie de sanciones muy fuertes. Le limitaron el suministro de petróleo, establecieron controles absolutos sobre las cosas de tecnología, le limitaron los ingresos en la banca internacional. Por hecho, todas las sanciones que ustedes se puedan imaginar las fueron colocando progresivamente. Entonces el señor apoyado por China, que por su frontera le filtraba alimentos para que no fueran a morir de hambre y petróleo, que es lo que necesitaban, y otros elementos básicos, tomó la decisión de que él rompía unilateralmente el pacto de no agresión y que a partir del momento, en cualquier fecha, él podía atacar a Corea y porque él entendía que Corea del Sur también lo podía atacar a él y que estaba listo para el ataque. Entonces a partir de ese año están rotas completamente las posibilidades de paz y está en primera instancia la gran posibilidad de que haya una guerra entre los dos países. Pero hay un montón de cosas que pasan aquí de por medio que es interesante analizar. En el año 2016 anunció que iba a ser el ensayo de la primera bomba subterránea H y lo hizo. Lo hizo y como veremos ahora unas ayudas demuestran que sí. Inicialmente se dijo que era propaganda, que no sé qué, pero los registros sismológicos y en especial la afectación que tuvo la hermana República de México en sus placas tectónicas por ese ensayo corroboran que sí fue cierto que lo hizo y tiene unas connotaciones muy complejas esa bomba. Porque no quiere decir que es la última, sino que es 17 veces más poderosa que la de Hiroshima y que la hizo en un ensayo subterráneo apenas no sabe, ya con la bomba explosiva teniendo más campo abierto qué daños pueda causar. Y en el año 2017 lanzó el primer misil balístico intercontinental que puso al mundo con los pelos de punta porque lo hizo intencionalmente que pasara sobre el territorio japonés y atravesó todo lo que sea el sistema de defensa aérea o detección aérea de Japón desafiando frontalmente al mundo. Uno supone que para hacer una amenaza de esas o una agresión de esas mejor. Tiene que tener un padrino más fuerte que le está diciendo hágale que yo lo respaldo. Y de ahí cualquier lego en la materia deduce cuál es el padrino. Entonces explicábamos la vez pasada que los misiles balísticos son los que tienen largo alcance, que tienen la capacidad ya de salirse de la atmósfera y que cuando adquieren las velocidades supersónicas o hipersónicas disminuyen completamente el combustible y tienen un aditamento más. Que algunos de esos de acuerdo con su dimensión se les puede cambiar la cabeza normal de explosivos normales que claro causarían un daño terrible donde caigan y colocarle una cabeza o dos cabezas nucleares o tres de acuerdo como lo armen y eso ya es otro cuento. Quiere decir que quedaron con la capacidad de lanzar misiles balísticos a cualquier parte del mundo como lo veremos en las ayudas. Entonces para resumirles estos hitos que reiteramos cuando lleguemos a la parte de la intervención nada de meternos aquí a meterle más historia a los hitos sino a que vayamos a la pregunta y concreta la respuesta en tres minutos. Aquí vemos una una forma de la cultura como la han manejado allá y reiteramos no podemos enfrascarnos en en esas visiones extremistas de que eso es manipulado. Sí, claro, hay manipulaciones o no se niega. Hay otros que lo hacen por ingenuidad, también lo hay. Hay otros que lo hacen por temor, lo hay, pero es que hay otros que lo hacen porque creen que es cierto y así si tenemos ese ese esa visión más clara entendemos mejor el problema. Entonces vemos que aquí está el creador de la república, el único, el único presidente que tiene, no hay más y aquí está el hijo que es el seguidor. Entonces ven la gente haciéndoles una reverencia terrible, el pueblo con muchas dificultades y analicen cuánto cuesta mantener toda esa serie de flores ahí vivas para estarle haciendo la reverencia a estos señores y apenas esta es una de las cientos de estatuas y de reverencias que le hacen en el país pero es lo que está ocurriendo realmente allá en en Corea del Norte y es la forma como manejan ese imaginario colectivo popular y al final todo eso cala y la masa mueve y arrastra. Bueno, esa es una de las formas. Aquí miremos otra. Es, son unos mausoleos impresionantes, con mármol y con un arte de mucha calidad y seguramente las incrustaciones deben ser hasta de oro, eso sí no lo sabemos, pero ahí ven ustedes todo lo que le hacen para resaltar a los dos. Entonces, si a estos dos se les hace todo eso, el que está de turno, el que está de moda, debe estar pensando como los faraones. Si la tumba de mi antecesor fue, de tal forma la mía tiene que ser mucho más grande, entonces seguramente a ese le harán una cosa aquí detrás más grande, quién sabe qué, pero esa es la forma como están manejando y creando dentro de la población esa dependencia de ese ser único porque ese es el salvador y si ese nos llega a faltar, se nos acaba el destino. Y así lo piensan y lo creen de corazón mucho allá. Entonces, aquí vemos una foto que muestra algunas de las pruebas nucleares ya, ya registradas por ellos, muy publicadas. Recordemos que por ahí en 2003, 2002, cuando estaba generado el problema en Afganistán, ellos, los surcoreanos comenzaron, los norcoreanos comenzaron a hacer sus pruebas nucleares que ya venían desde hace tiempos, eso ya venían, pero ya demostrar, decirle al mundo que lo están haciendo y publicaron algunas fotos parecidas a esta y siempre se dijo en algunos mentideros que no, que eso era un montaje, que estaban cañando, que eso era alguna prueba china y que le han prestado los, o que han trasladado desde China los misiles allá para hacer el ensayo. Todo eso se dijo, pero lo cierto es que las hicieron y que en el 2009 ya le entregaron al mundo esta foto, que se comprobó por todos los estudios técnicos y tecnológicos, que no era ningún montaje de photoshop y que ha sido tomada en territorio norcoreano con armas norcoreanas. Entonces, el mundo entendió que si era cierto la amenaza de que no estaban cañando con un par siete. Esta nota de una publicación española, el periódico El País, muestra una cobertura grande que se hace en el año 2019 acerca de una investigación periodística larga con base en las investigaciones científicas, donde dicen que donde se hizo la explosión del 24 de mayo de 2018, una de las tantas que han hecho nucleares, esa la hicieron antes de que de que Trump los visitara, tuvo una capacidad equivalente a entre 245 y 271 kilotones de TNT. Y eso hablándolo en cristiano y en formas más comprensibles para todos, es lo que nos dice el título. Fue una explosión 17 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Y si la bomba de Hiroshima destruyó esa ciudad y le dejó tantos problemas de radioactividad y otros dificultades de recuperación de lo que es la capa vegetal y lo que es la misma vida humana ya. Imagínense ustedes 17 veces más el daño que causa eso. Entonces, esta es una de las tantas que han probado, pero sigamos mirando cómo ha sido la evolución. Cuando se hizo la, que dijeron que han reventado una bomba H, eso fue en el 2017, también se especuló mucho, dijeron que eso era un montaje de la agencia de propaganda china, que no era cierto, que Corea no tenía esa capacidad, que Estados Unidos los tenía bien monitoreados, que con satélites, que la inteligencia y todo lo que quieran decir. Y entonces cuando la ONU envió a sus delegados de la Agencia Internacional de Energía Atómica a investigar y a determinar lo que ha pasado y se dieron cuenta in situ de lo que ha pasado, entonces llegaron a la conclusión de la resolución de condenarlos. Y a revivir las sanciones económicas que le han puesto en el 2012. Pero como ya sabemos, China ha jugado la doble moral allí, de que firman el Consejo de Seguridad, que hay que sancionarlos y hasta los regañen público, pero por debajo de la mesa lo sigue abasteciendo con lo básico, que son alimentos, petróleo y otros elementos necesarios para sustituir materia prima, para que desarrollen la industria textil, o lo llena de baratija china allá para que vivan con eso. Entonces, la explosión, aquí se nota el, la forma como se extendió, afectó, llegó también hasta Pekín, hasta Beijing llegaron la onda expansiva y hubo movimiento telúrico y en el oriente se extendió mucho más de lo que pues muestra este gráfico y en México causó bastante complicación y fue tema de debate, pero como México está igual que Colombia en todos términos y en términos de política interna, pues pasó a segundo plano, pero en Estados Unidos sí lo tomaron en serio y por eso hubo otras acciones. Aquí vemos, este gráfico nos muestra la cantidad de pruebas nucleares y ensayos nucleares que han hecho y cada vez con más como se ve por las cantidades de hechos, por la dimensión de los mismos y por la calidad de los equipos con que lo hacen. Este es uno de sus últimos, de sus últimas creaciones, es un misil bastante grande, es intercontinental, es balístico, o sea que se supone que no lleva carga nuclear, pero el gran problema es que ya está demostrado que estos misiles balísticos se les pueden adecuar cargas nucleares, imagínense ustedes una carga nuclear disparada y que esté en capacidad de subirse a la estratosfera y darle la vuelta al planeta en pocos minutos, en pocas horas y luego golpear donde donde lo dirija el computador que lo está orientando, eso ya no estamos hablando de cosas menores y para callarle la boca al mundo y que no dijeran que era un invento y que eran armas prestadas de la China, en un desfile militar del año 2017 se lo mostraron al mundo. Estuvo la prensa internacional ahí mirando y lo filmaron y no eran misiles chinos, no eran misiles de fabricación coreana y equipos de fabricación norcoreana. Claro, Corea del Sur ha hecho un poco de avance, no tiene armas nucleares por lo menos en lo que saben público, entonces cada vez que Corea del Sur anuncia que tiene un arma, Corea del Norte muestra la otra y viceversa. Entonces se va volviendo un dime y direte una respuesta y una contrarrespuesta que no se puede deducir o inferir tan fácil que puede pasar. Aquí vemos el famoso desfile equipo completamente norcoreano, no tiene nada de chino, la tecnología puede que la tenga, pero se nota que es la fabricación norcoreana y no es uno ni dos, sino miren cuántos tiene. Entonces eso generó que de manera increíble estos dos que se odian a muerte se reunieran por primera vez durante muchos años dos mandatarios ahí en la zona bifronteriza, en la zona desmilitarizada y eso tenía varios objetivos esa reunión. Una pues hablar de que tienen que mejorar las relaciones y hay una zona donde pueden comprar y comerciar en la zona desmilitarizada de un lado y del otro pero es muy difícil, es complejo, tiene muchas, muchos controles, muchas sospechas, pero existe, existe, hay unos que trabajan en un lado y en otro y eso sería tema para otra conversación, pero sí existe y aquí se reunieron por primera vez los dos líderes de Corea del Sur y el del Norte para hablar de eso y parte de lo que estaban hablando es porque el señor Pompeo, que era director de la CIA, visitó a este señor y le dijo que Donald Trump, pensando en la reelección, no pensando en arreglar el problema, había anunciado que visitaría Corea del Norte. Recordemos que antes de visitarlo lo llamaba el hombre correcto, el rock man, y le hablaba en forma despectiva y le anunciaba que también lo iba a bombardear y con el estilo Trump pasó mucho, pero luego ocurrió lo inesperado y lo que nadie creía, la famosa dos reuniones de Trump, la que hicieron en el sudeste asiático y luego esta, que se encontraron en la línea desmilitarizada, entonces ahí está la foto de la historia, esta foto dentro de 50 años para los jóvenes y para los que estudian ciencias políticas, ya es histórica, pero para esa época será como la famosa foto de Yalta, donde están Stalin y Roosevelt sentados allí para repartirse el mundo con Churchill. Aquí esta foto pasará a la historia, es una foto muy importante, no la olvidemos nunca, porque es increíble que dos enemigos a muerte y un presidente como Trump, de esa orientación tan radical que siempre demostró y que hablaba pestes de esto, pues se ha ido a reunir en la zona desmilitarizada y haya hecho lo que ningún otro presidente antes había hecho en forma personal en Estados Unidos. Claro, fue una jugada política calculada para la reelección, para buscar votos, para demostrar que él sí era pacifista, todo lo que le queramos decir, pero lo hizo, lo hizo y esta foto pasará para la historia y dará para especular por años y por años. Como conclusión, como conclusión de esa reunión con Trump, o de ese par de reuniones con Trump, apareció esta noticia en todos los diarios del mundo. Aquí vemos a la televisión española dándole mucho despliegue, que dice que Corea del Norte destruye su centro de pruebas nucleares y lo destruyeron. Pero ¿por qué lo destruyeron? No porque renunciaban a los programas nucleares, sino porque de acuerdo con los avances de la tecnología nuclear, que la vemos ahí en el, sobre el, sobre el, la cama baja llevándola, de acuerdo con los avances, ya llegaron al nivel óptimo porque demostraron que podían hacer los misiles ultrasonicos que pueden darle la vuelta al planeta y alcanzar los 10.000 kilómetros de la tecnología actualizada. Entonces no tienen necesidad de estar teniendo, fabricando más, sino haciendo pruebas de laboratorio y si ya hay que volver a construir, pues ya es distinto, es más pequeño, es menos, menos complicado, pero pueden seguir investigando. Entonces es la razón de fondo. Pero desde luego tenía una razón política y era de darle la apariencia al mundo de que ya ellos no querían atacar a nadie, pero sin embargo destruyeron su centro de tecnología, pero las armas no. Ni tampoco se sabe si además de ese centro teniendo un alterno, que eso es lo más obvio, o qué apoyo le seguiría dando China en la sombra para que pudieran hacer eso. En todo caso fue una maniobra política, una respuesta más audaz todavía que la audacia de Donald Trump de haber ido sin armas, sin escolta, sin todo ese, esa parafernalia que llevan donde se mueve el presidente de Estados Unidos a meterse al país del enemigo, a dialogar con él y a darse un saludo cálido. Entonces fue una jugada que, repito, para los analistas de la geopolítica siempre será un tema complejo de analizar y no es simplemente dar conceptos al estilo de filósofo colombiano en un café hablando de política, sobre todo de lo que no se conoce, sino que tiene unas connotaciones muy grandes e inciden en lo que nos está pasando en el mundo y lo que puede venir en el futuro. Aquí tenemos el New York Times, que es la publicación más seria que hay en todos los aspectos de análisis, dice aquí que Corea del Norte refuerza el arsenal mientras Trump desestima las pruebas de los misiles. ¿Qué pasó? Que después de que anunciaron que destruían eso, entonces el señor llegó y dijo, más o menos, palabras más, palabras menos, ya tenemos la tecnología nuclear 1A. Ya demostramos que explotamos las bombas, que tenemos la capacidad de 17 veces superior a la de Hiroshima, ya estamos armados. Tenemos también misiles que estamos desarrollando, que pueden llegar a cualquier parte del mundo. Entonces dediquémonos ahora a los misiles intercontinentales, que el día que haya que colocarles la carga nuclear se la colocamos, pero ahora por eso. Entonces, ahí viene la otra jugada de respuesta en la cual seguramente tiene que estar la mano china metida ahí, porque un país con tantas dificultades y limitaciones económicas no tendría a simple vista los recursos para financiar unas investigaciones tan profundas, pero tampoco se puede desconocer que con la forma como manejan el país toda la prioridad del gasto esté orientada hacia allá. Lo cierto es que a partir de allá se han dedicado a amedrentar el mundo cada vez con unos misiles más impresionantes y a partir del año 2019, hace dos, tres años, iniciaron a hacer una serie de pruebas y ya se volvió casi que mensual, casi que mensual. Entonces, en los últimos años de gobierno, a esos que se refiere este artículo, comenzaron a amenazar al mundo que iban a atacar o que tenían esos misiles y Trump siguió desestimando, dijo que ya habían destruido la base nuclear, haciéndose el desentendido y aclaraban de mil maneras. Es que una cosa es que destruyó la base o la fábrica esa donde estaba fabricando misiles o supuestamente la destruyó y otra cosa, misiles nucleares y otra cosa es que está haciendo unos misiles interplanetarios prácticamente que ya se mueven con una velocidad grande que no es igual a lo que usted está diciendo. Pero ustedes ya conocen las típicas respuestas de Trump y eso se quedó en veremos. Lo cierto es que la semana anterior y hace 15 días hicieron unas pruebas cada vez con misiles más grandes y con el mismo desafío de sobrevolando el territorio de Japón y explotándolo cerca donde pueden demostrar que después de hacer ese viaje tienen la capacidad de reventar lo que sea. Aquí vemos ya una gráfica mucho más seria, estructurada, hecha por la organización Heritage, que todos sabemos que es una organización seria, que tiene las cinco niveles de misiles que tiene Corea del Norte y cada uno con su nombre y con su alcance. Entonces los Scud que están en el número uno tienen 500 kilómetros, o sea 300 millas de alcance. Los Rodong 1 ya tienen 1300, esto ya es un alcance importante, es mediano, pero miremos estos, los Musudan que tienen 4000 kilómetros, entonces miremos que estos de 4000 kilómetros, los número 3 ya tienen una cobertura mucho más amplia y ya tienen los KN8 que tienen una cobertura de 4, que mire, le da la vuelta al planeta prácticamente, o tiene la capacidad de llegar a cualquiera de los dos lados del planeta, no le da la vuelta, pero sí a la mitad. Y los número 5 que son los Taepodon, como les decía, que es el nombre de ese río, el número 2, o sea que es una segunda versión, tienen 10.000 kilómetros. Y dicen las malas lenguas que están trabajándole a uno de 15.000. Realmente la órbita no necesita 15.000, pero lo que sí necesitan ellos es que tenga esa autonomía de vuelo, dijeran. Entonces quiere decir que en este momento Corea del Norte tiene las armas suficientes para atacar con misiles balísticos a cualquier punto del planeta. Y que si se les ocurre la locura de cambiarle la carga balística que es dañina, claro, muy dañina, por una carga nuclear, donde golpeé con la tecnología que tienen en el momento, causa 17 veces más daños que los que causó la bomba de Hiroshima. Entonces no estoy aquí viniendo ni de ave de malagüero, ni de alarmista, sino queremos contarles a ustedes lo que hay sobre la mesa para entender todo lo que se está jugando en la paz en el mundo y que no es simplemente la pelea entre Petro y la derecha por cualquiera de presidentes, sin tener unos problemas gravísimos en el mundo, que donde se estallen nos ponen en jaque a todos. Esta otra gráfica también elaborada, esta es elaborada por la agencia rusa de Fizia Novosti, que a veces no tiene tanta credibilidad, pero está muy coincidente con la anterior y aquí tiene otras categorías de misiles que no están relacionados y aquí por ejemplo nombra al Taepodon 3, o sea que según la agencia Novosti hay un misil más refinado todavía que el anterior, que tiene también 10 mil metros de, 10 mil kilómetros de alcance y dice, hace una pequeña correlación de tropas que hay en la región, entonces por ejemplo, en infantería pura, combate de soldado terrestre. Corea del Norte tiene un millón de soldados, Corea del Sur tiene 560 mil, que es una fuerza bastante significativa, y Estados Unidos tiene 22 mil, que son las que hay en las bases de Japón y de Corea del Sur. En tanques de guerra, Corea del Norte tiene 4 mil 60, la del Sur tiene 2 mil 414 y Estados Unidos apenas tiene 140, que son como para tener una fuerza de cobertura y quizás destrucción y de reacción inmediata o de seguridad y de sus bases. En fuerza aérea y naves de guerra, los coreanos del Norte tienen 1.337 1A, de las que están listas para combatir, y Corea del Sur está muy cerca, tiene 1.185, y Estados Unidos tiene 370, casi todas, en sus portaaviones. Y en la flota naval, Estados Unidos tiene 50 embarcaciones, pues de la más alta tecnología, Corea del Sur tiene 242, que ha venido reforzando, inclusive con tecnología balística, y eso sí que ha originado reacciones del norte, porque ellos dicen que la tecnología balística que le está metiendo Corea del Sur a sus buques es para atacarlos, una justificación más o menos al estilo del señor Putin. Y Corea del Norte tiene 515 naves de guerra en esos dos pequeños mares, o sea que está muy bien dotada. Y aquí en Colombia, asustados porque la Armada tiene tres fragatas. Bueno, este misil, aquí hay una nueva foto del misil 3, que lo llaman el supergigante, que es misil nuclear, no balístico, pero que le están buscando y podría haber la forma de adaptarle una tecnología balística para moverlo por el mundo, y eso sería el riesgo más grande porque obligaría a ir a hacerle la destrucción in situ con los problemas que eso generaría. No es lo mismo ir a destruirle una planta nuclear a Irán, que ir a destruirse la Corea del Norte en las barbas de China y de Rusia. Otra foto del mismo misil, impresionantemente grande y poderoso, y como les digo, repito, este es nuclear, pero pueden hacer uno mismo balístico y acomodarlo para que vuele y haga el daño. Entonces, aquí vemos esta noticia reciente, reciente, está del 18 de enero del 2022, hace, va a ser 15, 20 días, que Corea del Norte en lo que va de 2022 ha realizado cuatro pruebas, o a esta, a esa fecha, había realizado cuatro, ya van como siete u ocho, de armas, de misiles balísticos con toda esa capacidad. Entonces, ahí vienen un montón de análisis de cosas, por ejemplo este, vemos un mapa mucho más amplio que nos da a entender lo que pasa. Sabemos que el gran problema de China es que no tiene salida por aquí por el oriente, por los límites que tiene, que su gran problema abajo es que está obligada a pasar por un sector específico de Malasia para salir al resto del mundo y que por eso tiene a su alfil aquí, a Corea del Norte, colocada frente a Japón para meditar a Japón. Pero Japón tenía a papá, a papá Sam, aquí detrás que lo defiende. Entonces, Japón se ha podido desarrollar muchísimo porque cuenta con ese apoyo, pero Japón es consciente que tiene una deuda histórica de enemistad con Rusia, como lo veíamos en una conferencia anterior en estos días. Una guerra fría cuadrada histórica con China y a Corea del Norte que siempre ha querido agredirlo para agredir a Estados Unidos. Entonces, ahí está la relación de Japón con Corea del Norte, muy difícil. Japón ya ha pedido y parece que está desarrollando tecnología nuclear, que eso también es impredecible porque ellos fueron víctimas de eso y se les puede voltear el corazoncito y quién sabe qué acción tomar. Entonces, este tema es complejísimo y analizar. Ahora tienen los límites en un mar que es muy importante, que es el mar de Japón, que ya los tienen definidos, pero aquí hay recursos y donde hay recursos hay problemas, porque todos tienen ambiciones y las costas enfrentadas entre ellos son bastante amplias. Miren todo lo que tienen. Y hay otros problemas históricos, como es la deuda que tiene Japón moral con las dos Coreas por haberlas invadido durante el periodo previo y durante la Segunda Guerra Mundial, haberlas despoliado, haberles cortado la cabeza, porque esa fue la causa de esa división de Corea, fue la invasión japonesa. Entonces, es otro problemita que está ahí, en veremos. Estados Unidos, pues ya hemos analizado mucho, no vamos a repetirlo, pero tiene intereses, tiene el problema con China, tiene el odio permanente de Corea del Norte, tiene su alianza con Corea del Sur, su alianza con Japón, tiene alianza con India, que es vecino de China, y trabaja, vive cerca con Filipinas y el sudeste asiático. O sea que todo es tensión, tensión y los intereses de China sobre el mar son complejísimos, los vimos varias veces aquí, como lo repetimos hoy. Y China, pues es el principal socio comercial, y juega una doble moral, que todos se la conocen, pero también hay otro jugador que es Rusia, que tiene unos intereses grandes por la zona de la Manchuria y por lo que significa desarrollar, avanzar y tener más territorio, que es el sueño de Putin, pero sobre todo porque China y Rusia son dos amigos que se aman en su odio contra Estados Unidos y se odian la muerte entre los dos, y entonces se repelen y se aceptan de acuerdo con las conveniencias. Y ni a China le conviene que Rusia se vuelva muy fuerte, y desde luego a Rusia tampoco. Y tener la incidencia aquí en Japón, en Corea del Norte, es importante para los dos. Que no sea ahora, no importa, pero proyectándolo en la economía, en el comercio. Entonces un análisis geopolítico muy interesante, y este pedacito de mundo puede acabar con el planeta, en caso de que alguno de estos, hunda el botón que no es, o tome la acción que no corresponde. Entonces visto todo eso, para no alargarme más, esta es la pregunta, el par de preguntas que queremos pedirles a ustedes su participación. Una vez más, por favor, nada de que el misil X y que el misil Y, que en tal fecha y que Mao y que dijo, no, no, eso no. Es, ¿qué tiene que ver China en esta desaforada carrera armamentista de Corea del Norte? Entonces, la respuesta la da y dice, ¿por qué sí o por qué no? Y entonces con eso tratamos de hacer un ejercicio interesante, de comprender los problemas y avanzar en ideas de eventuales soluciones o de aclimatar mejor esto para que se vayan generando otro tipo de debates académicos distintos a la polarización y a echarle la culpa a un lado o al otro, porque a la final todos tienen la culpa y si se desata una guerra de esas, ahí sí ya no nos quedará ni tiempo ni de contarlo. Entonces, mi coronel Alcón le pediría el favor que nos ayude con el manejo de la sala, pero enfocado en esta pregunta. Muchas gracias, mi coronel, buenas tardes. La pregunta va a quedar ahí en la pantalla, mi coronel. Sí, claro que la tengo que quitar a un rato para poder darle a Facebook. Perfecto. Pues todos conocemos el proceso. Quien vaya a hablar, a participar en el programa y a dar respuesta a las dos preguntas que mi coronel nos ha dejado, levantan la manita o de lo contrario empezaremos, obviamente, por la ingeniero Rosita, y después de abajo hacia arriba le daremos la palabra a cada uno de los participantes en la presente conferencia. Entonces, le damos la palabra a nuestra primera dama, la ingeniero Rosita. Por favor, adelante. Gracias, coronel Alarcón. Realmente es aventurado decir que tanto tiene que ver China en esa desaforada carrera armamentista de Corea, pero sin duda lo es, tiene que ver, porque quién más le puede suministrar dinero, tecnología, armamento, es decir, a cualquier otro país de ahí alrededor. El problema es que la humanidad parece permitiendo que personas sin la correspondiente formación de preocupación por una nación, por una población, manejen sus cosas. Es decir, China tiene un propósito muy preciso, ya lo hemos visto a través de muchas conferencias, y lo ha ido desarrollando con una planificación perfecta, y aprendimos que tienen montado un modelo económico de carácter democrático, digamos, en una ideología perfectamente comunista, donde no están pensando en el beneficio de su propio pueblo. Uno recibe mucha información del modo como maneja el pueblo, la China, para sus propósitos. No es lo que se imaginan a pesar del gran auge económico que tienen y la prueba que dieron en ese modelo económico incrustado ahí en su ideología. A mí me preocupa es que existe la ley universal de causa y efecto, y si no arreglamos los problemas mirando las causas, que son muy claras las causas, nunca los vamos a poder arreglar, nunca. Justamente yo quise decir anoche, y aprovecho la oportunidad para decirlo hoy, que a mí me ha entusiasmado mucho la precisión con que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, como obra que es del señor coronel Luis Alberto Villamarín, tiene unos objetivos tan precisos que nos han puesto a pensar en cómo debemos presentar las propuestas para que ataquen las causas de los problemas y no andemos en manos de los señores políticos que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Así es de que próximamente, tal vez es el miércoles entran del día, entonces sí, vamos a presentar un nuevo proyecto, ya Fundel tiene un proyecto político muy bien estructurado, lo hicimos con la intención de participar en estas próximas elecciones, no se pudo por diversas razones y ya las las explicaremos, pero tenemos otro proyecto muy interesante y es de educación continuada para la formación integral de las personas que pueden sentarse a estudiar y a ejercer la suficiente influencia para que se examinen causas y no efectos en todas estas situaciones desastrosas que tiene la humanidad. Yo estoy muy optimista, no es que esté pensando con el deseo ni con el corazón, yo suelo ser muy irracional por mi trabajo matemático y sé que si hacemos las cosas como las hemos proyectado, porque ya Fundel tiene por lo menos tres proyectos que se pueden sacar adelante y el trabajo ahora es convencer, no sé, al gobierno de turno o al que queda ahorita, a ver si puede dejar amarrado algo, porque de otra manera nosotros ni siquiera vamos a poder resolver nuestros propios problemas, mucho menos ir a convencer a la China de que se tranquilicen, por Dios, que dejen esa prepotencia y esa absurda posición de querer manejar a todo el mundo. Esa es mi mi apreciación, mi coronel, y espero y aprovecho para invitar a todos los que están en este momento acá a que nos escuchen, si es posible, el próximo miércoles sobre cuál es la última propuesta de Fundel, porque tenemos buenos proyectos ya hechos con todas las de la ley, pero muy pocos lo conocen, tenemos que sacarlos a la luz pública y en alguna forma blindarlos como propiedad intelectual de Fundel a través de la web, a través de otro tipo de publicaciones, pero tenemos que mostrarlos para que la gente empiece a pensar por el camino correcto. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Rosita. Entonces vamos a, no hay manos levantadas, vamos a empezar a la palabra de abajo hacia arriba, por lo pronto entonces le damos la palabra a Richard Palacio y se alista mi coronel Raúl Peña. Puede abrir su micrófono Richard. Adelante, Richard. Entonces mi coronel Peña, inicialista Julio César Leal. Adelante, por favor, mi coronel Peña. Mi coronel, buenas noches, ¿cómo me escucha? Bien, perfectamente. Adelante. Bueno, como siempre, felicitaciones a mi coronel Villamarín por su excelente exposición, muy clara y contundente. Nos lleva y nos dio cuenta de lo frágil que es el mundo si se equivocan al hundir el botón que no es. Yo tenía preparada la conferencia de dos horas y media, mi coronel, pero voy a darla en tres minutos y ya no, no, no hablando de, de Norcorea y sus enemigos, sino la pregunta que hizo de qué tiene que ver China. Y yo continúo con mi tesis que China va detrás de ser un imperio a nivel mundial. Quieren ser los dueños del mundo. China, en su carrera armamentista también, tiene bomba nuclear, tiene misiles hipersónicos y tiene una capacidad muy increíble y fuera de eso tiene aliados a Rusia, que es un peligro con Putin, tiene aliado a Corea del Norte y ese, ese, con Yohin es otro loco, son locos, son locos, son personas que, que en su afán de convertirse en dioses dentro de su misma población, porque así son considerados como unos dioses, pueden acabar el mundo en cualquier momento. Entonces, eso es, para mí, un apoyo fundamental. Además de Irán, que sabemos que, que Irán también tiene armamento nuclear y que está apuntando todo su, su arsenal hacia Israel. Entonces, la situación en el mundo no es fácil y lo más complicado es que Estados Unidos, con el actual presidente que tiene, porque en la era Trump, Trump fue allá y se tomó las manos con el dictador, pero realmente no fue capaz de convencerlo para que frenaran ese crecimiento nuclear. No, no fueron capaces. Y qué hizo Estados Unidos que a mí me causa admiración, leyendo algunos artículos que Estados Unidos, Biden dice, Biden dice que, que lo que quieren hacer en su política exterior es una exploración diplomática, práctica y calibrada. No entiendo eso cómo será. Pues, en el argot del, del, del Partido Democrático, no entiendo, o en el partido, pues, progresista que está llevando a cabo este señor Biden, no lo entiendo, porque le dejó coger mucha fuerza, o le han dejado coger mucha fuerza a China, y China va a acabar con el imperio grino. Ese es mi, mi, mi concepto y mi explicación. Mi coronel, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel Peña. No sé si Richard Palacio ya pudo solucionar su problema de micrófono, pero entonces, mientras tanto, le vamos a dar la palabra a, ¿qué se me hizo? Julio César Leal. No, pero no lo veo. Julio César, ¿estás por ahí? Julio César Leal. No. Ustedes, eh, mi mayor Mendoza, tiene usted la palabra y, y se alista, por favor, Jaime, con goles. Bueno, mi coronel Alacón, yo pienso que tanto China, o muchos, los asiáticos están buscando el dominio, el dominio del mundo. Empezó China con el, con lo lleva con cincuenta mil betas del COVID diecinueve, en los cuales se está doñando del mundo de la economía mundial, sin disparar un solo tiro, pero matando un mundo de humanidad. Y, detrás viene, pues, lo, la, la parte armamentista de, de, de Corea, del, del norte patrocinada por, por, por China, donde tienen un, un perro amarrado ahí, que en cualquier momento lo sueltan y va a ver el problema a ellos, le importa cero la, la comunidad. Inclusive, si, si, si ellos tienen que poner millones de muertos, los colocan, como lo han hecho. Ese es, más o menos, la, 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 la cuestión del armamentismo de, de armamentismo de alto poder que tienen, que tiene, que ha desarrollado Corea con la anuencia china y de los rusos, y todo eso. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Jaime, viene la palabra, y por favor, se alista, mi coronel Iván González. Adelante, Jaime, con gole. Bueno, buenas noches a todos, este, felicitaciones, coronel Villamarín, por la excelencia, para mí la clase, como siempre lo digo. Este, el tema es el siguiente, ¿no? O sea, eh, al comienzo de la población. Jaime, tienes, sí te escucha, pero es que tienes un radio por ahí aprendido. Suena un radio a la fondo. Ya. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Adelante. Este, el tema es, es el siguiente. Eh, al principio de la humanidad, o al principio, las guerras eran por territorio. O sea, el territorio se suponía, era, eh, agricultura, población, el ganado. Eh, hace tiempo, las guerras, eh, eran por el tema del agua. O sea, el predominio del agua, y eso va a seguir. Hoy por hoy las guerras, yo sigo insistiendo, de que son por, eh, minerales. Tanto es así, que ya se empieza a viajar al espacio, para conseguir minerales, minerales diferentes, y. Corea del Norte lo que tiene son minerales. O sea, el cómo los explota, no tengo idea. O sea, no sé, este. Y por lógica que a China, este, tiene que, eh, que ser la parte buena. O sea, es policía malo, policía bueno. China tiene que ser el bueno, porque es el que le vende, eh, sale a vender en el mundo sus productos, y sale a la conquista del mundo. China está sujeta a la ONU, y por ende no puede hacer ciertas pruebas nucleares. O tiene que hacer, eh, una cada tanto, y no las puede hacer. En cambio, este otro no está sujeto a nada, y hace, eh, 20 pruebas por día, igual. Ahora, el tema es la producción. Yo no sé qué capacidad de, de, de fábrica puede, de, 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 puede tener Corea del Norte, para fabricar tantos misiles, porque hay que fabricarlo, es tecnología, que tanta cultura científica puede tener Corea del Norte, no, son, eh, simplemente científicos de otro lugar, que van allí, hacen los diseños, hacen la fabricación, y hacen las pruebas. O sea, eh, está visto que Corea del Norte le hace el trabajo sucio, por decir así, a China. O sea, esa es la relación, no hay de otra. A su vez de hacerle, de, como dijo el coronel Villamarín, de, guardaespaldas ante Japón. Muchas gracias, Jaime. Tiene la palabra mi coronel González, inicialista, por favor, Germán Velasco. Gracias, mi coronel. Pues, eh, ¿cómo participa en ese armamentismo norcoreano la China? Pues tengo entendido de que la China fue precisamente la que le facilitó el, el uranio para crear el reactor nuclear que se necesita para, eh, para producir y para concentrar el, el uranio lo suficiente como para que se pueda desarrollar una explosión nuclear. Pero entonces se lo facilitó bajo el concepto de que le estaba, le estaba ayudando a un uso pacífico de, del uranio, que era para producir electricidad en el reactor. Pero detrás de eso entonces ya Corea siguió el proceso para sintetizar más el, el uranio. Y lo que decía el, eh, el compañero anterior, eh, le ha dado apoyo tecnológico en el conocimiento científico. Creo que especialmente ese ha sido. Y por otro lado, pues ahora, eh, como lo apoyo también, pues políticamente, porque China no se ha declarado en contra de, de las pruebas de Norcorea, al menos que yo sepa. Nunca lo ha criticado ni nunca lo ha descalificado por efectuar las pruebas. Entonces, eh, eso está siendo una demostración de solidaridad política, diplomática, y al mismo tiempo ideológica, porque con eso entonces, eh, le pide que sea un copartidario como nación comunista, de que, eh, perpetúan el, la doctrina comunista. Es un aliado en, en ideología. Y, bueno, creo que esos son los, los dos, los tres conceptos fundamentales de cómo participa la China en ese proceso. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Germán Velasco, tiene la palabra y se alista, por favor, mi general Básquez. Germán. Entonces, vamos con, con mi coronel, con mi general Básquez, y se alista, por favor, Eduardo Patiño. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que, indudablemente, China tiene que influir en estas pruebas nucleares que tiene Corea del Norte. Eh, tanto económicamente como en su complicidad, ya que le, le, le conviene en lo político tener una distracción, sobre todo de Estados Unidos, donde tienen abierto un frente más. Eh, China se aprovecha de ese narcisismo, ese egocentrismo, esa dignidad histórica que le atribuyen, eh, los conciudadanos a este clan King, y esto lo aprovecha muy hábilmente, eh, el gobierno de China, para utilizar a, a Corea del Norte en todos sus propósitos. Eh, por un lado se dice Corea del, del Norte, eh, hace estas pruebas como una reacción a, a las, a las cuestiones impuestas, en este caso recientemente por el presidente Biden, por los ejercicios que normalmente hacen los Estados Unidos y Corea en, 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 en su frontera, como para ello decir que nosotros no, no tememos. Yo creo que también lo hace como para tapar la, la opinión pública en su país, de las, de las grandes dificultades económicas que tienen, la escasez económica, el alimento, y el COVID. Es una forma de ellos de, de contrarrestar la opinión, y como este, este señor King tiene un carácter divino, bueno, todo lo que él dice es amén para ellos, y como dijo la economía militar, hay gente que no cree esto, pero es una, bueno, es una gran verdad porque en nuestro vecino país, en el vecino país, donde yo soy nacional, muchas personas, uno se, uno, uno se pregunta, ¿cómo un país tan pobre, un país de que no hay derechos humanos, hay personas que comunen con esto? Bueno, este poder de divinidad que algunas personas dejan en, en su gobierno, como lo, como lo está haciendo Corea y como lo está haciendo otros países, sobre todo en estos países comunistas. Si ustedes se pueden ver, Corea del Norte siempre tiende a lanzar, hacer estas pruebas, cuando hay algún evento político significativo en el país. Lo que hay que buscar los eventos recientes, la historia de cuándo han sido lanzados estos misiles. Se estima que este mes es el, es el cumpleaños del nacimiento de Kim Jong-un y en la brilla de Kim Sung y se, y se espera que van a haber pruebas nucleares. Lo dicen expertos en la materia. Vamos a decir verdad. Eh, eh, yo creo que la habilidad y estos temas no, no, no es, no es el tema de la pregunta, pero creo que es bueno eh, eh, mencionarlo. El, 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 el éxito de los, de este clan de los Kim, de estos dictadores ha sido dividido a la sociedad, a aislar a los ciudadanos, hasta el punto que ahora un mismo país, un mismo, está dividido, dividido en dos partes. Y esto viene con una pequeña reseña histórica del presidente eterno, Kim Sung, él dividió el país en tres clases sociales, que todavía existen, los amigables, los vacilantes, y los, y los enemigos. Esos son tres clases sociales que existen marcadamente en Corea del Norte. Y uno, y uno, muchas veces se pregunta, bueno, pero todo el mundo en Corea del Norte vive mal. No, todo el mundo no, la grama, el, la grama en el país sí vive mal. Pésimo. Pero, pero, pero este clan de los, de los amigables, una parte de ellos, que conectado con la parte política, viven como la mejor clase media de cualquier país occidental. Y esta, y este, esta tercera clase, que son los hostiles, los enemigos, ellos derivan de los, tienen familia en Corea del Sur, de los japoneses, de los católicos, de los judistas, y de todos aquellos que eran ricos, que después le confiscaron sus viviendas, así como lo hicieron en Cuba, cuando digo, ¿Quién suma el poder? Pues, esta, ha sido una gran habilidad, esta división de, de una sociedad, que, eh, lo hemos visto, por lo menos en Venezuela, yo lo vi venir, lo, 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 lo estoy viendo, donde, a pesar de que apagíes mal, hay una gran, una, una minoría, que vive muy bien, vive hasta mejor, que la, que, que los mejores países más desarrollados del mundo, ¿Por qué? Porque son parte de una sociedad, en el caso mensual, no declarada, pero que, que es la que está junto al gobierno, en Corea del Norte, es una, eso es el declarado, y existe, y las tres clases, y los, los ciudadanos ya se han acostumbrado a vivir dentro de estas tres clases, y tratan de subsistir, cada uno, en su diferente, eh, clases sociales, que le han asignado, pero en resumen, yo, eh, sí, eh, creo que China, es el gran instigador, China, es el que, realmente, el, el que le ha sacado más provecho de esto, porque China es el que, tiene una política y la estrategia de, de, eh, de tomar el mundo, y Corea del Norte, es un, es un peón de ellos, pero un peón peligroso, porque este carácter de divinidad que le ha dado a sus líderes, en cualquier momento, podría explotar en algo imprevisto. Gracias. Muchas gracias, mi general. Eduardo, tiene la palabra, y por favor, se alista, Zumbairo Urrea. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, pues, eh, felicitar al coronel Villamarín por su intervención, eh, de esta noche. Segundo lugar, pues, respecto a la pregunta, yo diría que Corea del Norte, perdón, China tiene bastante influencia en el armamentismo de Corea del Norte. Sin embargo, pues, eh, fue una influencia que generó para que Corea del Norte pudiera defenderse ante cualquier agresión externa, pero, como decimos en Colombia, se le creció el enano, o se, la bestia, la bestia se le salió de las manos, o se le salió el tigre de las manos, se salió de la jaula. Entonces, lo que yo veo respecto a Corea del Norte fue que China nunca pensó que Corea del Norte se fuera a armar a ese tipo de proporciones. Sin embargo, China ha estado pendiente en, y ha, recordémonos que en la década del 2000, en tiempos de la administración George Walker Bush, o sea, George Ego, o George Bush Ego, en muchas de las sanciones que se hicieron contra Corea del Norte, China estuvo presente y China aprobó dichas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y China pertenece al Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero China también está jugando a que Corea del Norte se arme para reequilibrar la balanza de poder en el Pacífico, por el juego geopolítico al que está jugando China, como por ejemplo la anexión de la República Nacionalista de China, o la mal llamada República Isla de Taiwán, o disputar unas islas, que creo que son las islas curiles, y no estoy mal, las islas que tienen una disputa de, contra, disputando la soberanía en las islas, están en competencia con Japón, básicamente. Entonces yo pienso que eso es lo que quiere hacer China, utilizar a Corea del Norte como una especie de alfil para, dentro de ese aderezo político, redefinir la balanza de poder en el Pacífico, especialmente contra la hegemonía de Estados Unidos. Ahora, yo pienso que con la crisis de Corea del Norte, yo pondría estos puntos. La primera, que Estados Unidos intensifique el escudo antimisiles que tiene en Corea del Sur, que fue implantado desde Obama e intensificado por la administración Trump. Que Estados Unidos retorne los misiles nucleares en Corea del Sur, que fueron retirados por George Herbert Walker Bush, o sea, George Bush padre en 1991, el cual considero fue un graso error. Permitir que Corea del Sur, Japón, China nacionalista, Filipinas, tengan sus reactores nucleares y se les permitan crear sus propias armas nucleares, debido a que el tratado de no proliferación nuclear es un fracaso. De la misma forma, permitir que Japón sea una fuerza imperial de ataque, como cuando eran antes de la Segunda Guerra Mundial, sin llegar a chintuismos exacerbados, que es lo que asusta a Estados Unidos y pueda tener una capacidad también balística intercontinental significativa. De igual forma, permitir el espionaje y revolucionar y aumentar revoluciones en Corea del Norte, mantener sanciones económicas y humanitarias contra Corea del Norte, crear la organización de la OTPN, que quiere decir la organización del Tratado del Pacífico Norte, así como hay una organización del Tratado del Atlántico Norte, creada por Estados Unidos, integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, China nacionalista y Filipinas. De igual forma, crear la operación y dar rienda a la operación 50-30, que la voy a explicar más adelante. Eso salió de un artículo del Periódico El Tiempo en el año 2003. Mantener e intensificar la doctrina Ronsfield, que es trasladar el arsenal nuclear que tenía Estados Unidos en Europa Occidental, misiles de mediano y corto alcance, pasarlas al Pacífico. Eso es algo que está haciendo Estados Unidos. Fomentar las revoluciones armadas y pacíficas en Corea del Norte, al igual que intensificar las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos. De igual forma, igualar a Corea del Sur militarmente en proporción a Corea del Norte. Y respecto a la operación 50-30, es la siguiente. Listo, un minutico y termino ya. Entonces, esta operación consiste en que Estados Unidos intensifica el espionaje aéreo sobre Corea del Norte y Corea del Norte se vería obligado a aumentar su pie de fuerza en la frontera con Corea del Sur. Esto lo llevaría a que gastara las raciones de agua, igualmente los recursos económicos hacia las fuerzas militares, y esto podría llevar a que el régimen militar podría derrocar al régimen, al régimen de Kim Jong-un. Entonces, esta operación fue muy significativa y fue estudiada por Donald Rumsfeld y George Walker Bush, lo cual esto podría llevar a una solución y mantener y solucionar en parte la crisis nuclear que hay en Corea del Norte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bumbayro, si tienes la palabra, y por favor, si alista Alex Panegra. Buenas noches, muchas gracias, felicitaciones a mi convivía por la excelente exposición. Voy a ser breve. con respecto a la pregunta, los intereses de China en Corea del Norte históricamente han sido siempre valiosos e importantes para la China, y pienso que Corea del Norte es ese eslabón o esa atalaya, esa trinchera que tiene China en contra de los intereses de Estados Unidos, y podemos ver que la carrera amamentista no solamente es de Corea del Norte, sino también de Corea del Sur y Japón. Por eso es que siempre hacen llevar los norcoreanos hacia el mar de Japón, para mostrar los dientes. Los intereses geopolíticos, geostratégicos que tiene China con Corea son de suma importancia. Y en términos comerciales, pues el apoyo es directo a Corea del Norte. La pregunta sería para mi coronel, ¿qué tan favorecido estará China con ese incremento armamentista de índole balístico y nuclear? Pensando en que de pronto no se le voltee la torta en determinado momento. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Alex Vanegas, y por favor, no sé, mi mayor señor Mendoza tiene el micrófono prendido, no sé si requiere la palabra nuevamente. Ok, adelante. Alex. Gracias, buenas noches, gracias mi coronel, mi coronel Villamarín, excelente presentación. De pronto, diría yo que China, más allá de los intereses comerciales y las alianzas que que hizo con Rusia buscan a través de Corea mantener esa hegemonía o ese control en el Asia-Pacífico en lo que corresponde al Pacífico Sur y de esa manera pues ser otro actor preponderante del mundo como lo hemos visto, pero pensaría yo que está de alguna u otra forma, a pesar de esas alianzas, buscando también contener a Rusia para que en determinado momento no ejecute algún avance como lo ha hecho a través de Ucrania en el sector oriental y buscar ellos también tener su protagonismo con los países en este caso Corea y a través de Corea con los demás países del del Asia-Pacífico no solo en temas comerciales, sino sino en el tema del control militar que bien sabemos es uno de los más importantes en el mundo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Y con el Villamarín, hemos sorteado absolutamente todas las personas que han participado o han querido participar en el día de hoy. En el chat hay algunas intervenciones de las cuales pues hay para destacar aquellas que no fueron mencionadas. Eduardo Patiño dice que Corea del Norte le rinde culto a los líderes de Estado. Fueron 15 naciones de la ONU las que participaron allí en la guerra de Corea. Tremendo lo de Corea en los satélites se ve apagado sin luz cuando anochece no tienen energía y todo esto es producto de la pobreza. También habla de la hambruna pedido por la sequía del verano de la década de los 90 los rusos dejaron de proporcionarles apoyo y se dedicaron más a la generación de la industria pesada lo cual los llevó a descuidar la agricultura muy similar a lo que sucedió en China durante la revolución cultural. Técnicamente las dos Coreas están en guerra y desconocieron el tratado de no proliferación nuclear. Para mí este es un fracaso. Corea del Norte le está midiendo el aceite a Biden. Don Bayro Urrea nos ha dejado una nota que dice que el culto es tan exacerbado que la dinastía King es la encarnación de Dios en la tierra. Supuestamente salvaron a Corea del Norte del demonio que es Estados Unidos y empezó con King John II pasó a King y luego a King John el actual dictador. Y coronel eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por la conferencia y usted tiene la palabra para contestar las respuestas y para dar la respuesta a las preguntas y las conclusiones del presente de la presente noche. Adelante por favor mi coronel. Bueno, muchas gracias mi coronel como siempre también agradecido con quienes participan y nos aportan nos dan puntos de vista nos dan ayuda para enriquecer este debate académico que es tan necesario en este momento de la humanidad como decía Rosita para que haya mucha más apertura mental y buscar las soluciones con base en el desarrollo y no alrededor de otros objetivos que no tienen nada que ver con el avance de la humanidad. Planteaba mi coronel González un punto de vista muy interesante que era el de que China no ha dicho que no o sea que no está en contra de las pruebas nucleares de Corea del Norte pero también lo hemos dicho hace tiempos en varias columnas y análisis que tampoco Corea del Norte ha dicho nunca que va a agredir a China entonces se da uno cuenta que es una mancuerna que está trabajando allí muy cercana porque Corea del Norte en todas sus amenazas siempre es contra Estados Unidos contra Estados Unidos y veladamente contra Occidente pero nunca dice que va a atacar a Rusia o a China contra esos misiles y todo lo que tiene ahí sino que los misiles son para atacar o a Japón o a Corea del Sur y la el armamentismo nuclear es para atacar a Estados Unidos o los misiles supersónicos entonces le complementaría eso que dijo mi coronel González y respecto a la pregunta que hace Don Bayro que si se ha favorecido China o que si China que tanto se ha favorecido en caso de que más bien se le voltee la torta pues es que esa es parte de la duda metódica que tenemos aquí y que estamos tratando de dilucidar porque no es fácil tomar una una conclusión ni decir que ya existe una solución mágica sucede que se nos pueden presentar muchísimos escenarios de traslado de misiles de Europa hacia allá de las tensiones entre Rusia y China como decía mi coronel Peña Lenis de intereses locales de bloques que se puedan formar todo eso es posible y son posibilidades de soluciones pero lo cierto es que Estados Unidos tiene que aligerarle a fortalecer su posición en Australia y en el sudeste del Asia para que eso no coja más fuerza de la que ya tiene pensar en hacer una rebelión interna dentro de Corea del Norte eso sí es más fácil pensar en que en que Petro se vuelva uribista a que eso va a ocurrir lo mismo pensar en que se va a hacer una rebelión interna en la China eso está muy lejos de que ocurra son ideas que están sobre el tapete de lo que se podía hacer pero es muy difícil que eso llegue a ocurrir entonces aquí vemos que estamos transitando en un escenario complejísimo porque por ejemplo en el año de 1999 el entonces director de la CIA George Tinet decía que le preocupaba muchísimo que Corea del Norte anunciaba que el misil Taepedong 1 tendría un alcance de 2000 kilómetros y que eso podría llegar hasta las islas de Hawái o hacia Alaska y se consideraba en ese momento una gran amenaza y había unos planes obviamente del gobierno de esa época para la estrategia de qué hacer con Corea del Norte y qué hacer con Irán y qué hacer con el otro país paria que era Siria fueron los tres que se declararon parias y se decía en los estudios de la CIA y las análisis de esa época que para el 2026 probablemente probablemente ya Corea del Norte hubiera alcanzado la tecnología para tener un misil Taepedong 2 que tuviera por ahí 4000 kilómetros de distancia y vemos en el informe que nos da Novosti que no que ya tienen que antes del 2026 o sea en el 2020 ya tenían un misil Taepedong 2 con capacidad o con alcance de 10.000 kilómetros y que ya anuncian un 2003 que tiene más de 10.000 kilómetros eso significa que esas previsiones de inteligencia y esos cálculos que se hacen hay que mirarlos en el momento que la geopolítica como la estrategia tienen unos conceptos básicos sobre los cuales gravitan pero que cambian muchísimo de acuerdo con las circunstancias y como siempre tenemos aquí con la cabeza el espada de Damocles de saber cuál es la intención de China o cómo es que qué es lo que realmente China juega con todo eso si es una forma de amedrentar a Estados Unidos para distraerlo ahí y darle la sorpresa en Taiwán o si es que quiere seguirse posicionando en el mundo y no hacer por ahora uso de la fuerza mientras mejora su capacidad y utiliza como conejillo de indias a Corea del Norte o si lo que quiere es hacer una alianza de papel pero en cierta forma efectiva con Rusia para bloquear a Estados Unidos en Europa y quitarlo el Pacífico o todas las anteriores o A y B combinadas entonces estos son los escenarios que hay que seguir analizando y que es los que se esperan en las respuestas cuando se analizan este tipo de cosas porque lo que ocurre en un momento que sea diferente al que ya pasó o al que viene no siempre es el camino más adecuado las condiciones que tuvo el presidente Trump muchas han cambiado en esta relación internacional las que tuvo Clinton también y la diferencia es que Xi Jinping Kim Jong-un y el señor Putin han estado siempre en el cargo desde ese tiempo entonces han tenido los mismos intereses o las mismas intenciones la misma metodología y la Casa Blanca ha cambiado de metodología de mando y objetivos eso también tenemos que entenderlo y hay que saber analizar pero de todas maneras muy válidos los conceptos de todos y ver que lo cierto lo real es que Corea del Norte tiene una capacidad nuclear y una capacidad misilística muy importante a la altura de las grandes potencias y que tiene un músculo financiero y un músculo estratégico detrás que les ayuda a seguir fortaleciendo eso entonces con esto cerramos la audiencia mil y mil gracias a todos ocho en punto de la noche agradecimiento como siempre a Café Don Manolo que desde Dos Quedadas Rizalda produce el mejor café orgánico de Colombia para invitarlos todos a consumir y a degustar una buena taza de café Don Manolo para estos fríos bogotanos y este clima tan variante en el mundo e invitarlos el lunes por la mañana que tenemos la conferencia sobre la operación que se dio de baja al bandido alias Tista uno muy famoso en la época del 60 y el resto de la semana continuaremos con una serie de actividades académicas que les estaremos informando oportunamente desearles a todos una feliz noche que Dios nos siga bendiciendo y que ilumine a todas las personas a seguir trabajando en bien de la humanidad mil y mil gracias a todos gracias mi coronel y feliz noche a todos buena noche mi coronel bendiciones muchas gracias por todo muchas gracias por ver a todos buena noche feliz fin de semana amén maravilloso descanso para todos esta noche felicitaciones por la conferencia mi coronel buen fin de semana para todos que tengan una buena vida gracias buena noche feliz fin de semana igualmente mi general buena noche si en mi coronel que don Bairro no quiera despedirse yo si me despedí claro que si y una maravillosa buena noche y un buen descanso reparador para seguir trabajando mañana lo que pasa es que don Bairro antes de entrar al ejército trabajó en un circo sigue grabando así